Alicia Biel es una ama de casa que ha sentido directamente el impacto de la sequía en los precios de los productos agropecuarios. Como ella, otras damas se quedan de los incrementos. Ah no, la cosa está difícil, pero como le digo, Dios siempre suple para uno comer. Yo vengo a comprar uno Mapway porque me encantan y están a 50 pesos la libra. Ha subido un poco de precio, esto debido a la gran sequía que se ha presentado en nuestro país. Según los comerciantes detallistas, los aumentos se han registrado mayormente a partir del mes de febrero. Está difícil la situación porque es que tuve la noticia y lo que refleja es que en los campos no hay nada. Un quintal de yautea coco cuesta 4.300 pesos, sale a 43 la libra. Un quintal de yautea amarilla cuesta 4.600. Entre los productos que según los comerciantes han aumentado de precio figuran los plátanos, los guineos, la yuca, la papa y los distintos tipos de yautea. Hemos sentido ya los embates de la escala arcista de los productos que tienen que ver con el agro. Según los comerciantes de este mercado de Villaconsuelo, los precios de los vegetales también han experimentado alzas debido a la escasez de agua. Aquí las variaciones han impactado en los precios de la cebolla, el tomate, los ajíes y otros tipos de vegetales. Han subido una cantidad, lo que se ha mantenido la zanahoria y otras cositas ahí, las remolachas. Ante la situación de la sequía, la presidenta de los comités de amas de casas recomienda a las mujeres racionalizar el agua para contribuir a evitar mayores inconvenientes por la falta del líquido. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.